¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís desde la ciudad de Miami, Florida, invitándolos a su segmento Conversando con tu abogado. Esta semana vamos a responderte la pregunta sobre la residencia bajo el asilo. ¿Cuándo debo aplicar, doctor Erwin, a la residencia si me otorgaron el asilo? Nos vemos.